¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Cristian de vuelta los saluda por acá de Juegos Droid CS. Espero que estén todos muy muy bien por ahí. Como vieron en el título del video, hoy vamos a ver una pequeña revisión de este accesorio, ¿sí? Un accesorio muy simple, pero gracias a él vamos a poder convertir nuestro celular en una verdadera consola de sobremesa, ¿sí? Como ven, bueno, tiene un USB-C acá para la entrada y sale con un HDMI, un USB 3.0 y otro USB-C. La primera cosa que tienen que tener en cuenta antes de comprar este accesorio, que cuesta más o menos unos 16 dólares en Amazon, es que su celular tiene que ser compatible con tecnología MHL. ¿Qué es la tecnología MHL? Es la salida de video a través del USB-C, ¿sí? No todos los celulares la tienen, tengan en cuenta eso, así que pueden asegurarse buscando en Google su modelo de celular y la sigla MHL al lado. También hay otra forma con una aplicación llamada MHL Checker, que de hecho la usé en mi OnePlus para comprobar, pero ahora la volví a probar y me dice que no tengo esa tecnología en el celular, cuando sí la tengo. Así que les recomiendo chequear en internet las especificaciones de su celular. Así que muy bien aclarado todo eso, lo que vamos a hacer en este video es, por supuesto, poner a prueba esta tecnología MHL, ver qué tal funciona. También vamos a intentar conectarle un disco duro extraíble, un mouse, todo lo que podamos, a ver qué tal funciona este pequeño accesorio. Pero antes de pensar con todo esto, tengo que mandar un agradecimiento muy muy especial a nuestros amigos Leomar 625, el gran Leo, y a Fiverr Lescano, que se hicieron miembros oficiales en el último directo que hicimos de PPSSPP, así que muchas gracias a los dos por el aguante al canal. Y bueno, muy bien, seguramente los que estén viendo en pantalla sea a mí instalando este pequeño accesorio. En realidad solo le voy a conectar el HDMI, de momento no le vamos a conectar nada más. Y vamos a utilizar un front end que usamos hace muy poquito en un video, llamado DIG. Se los recomiendo muchísimo, es muy práctico, tiene muchísimos temas, así que si no lo conocen les dejo por ahí una tarjetita para que vean el video. Muy bien, lo primero que vamos a probar es The Legend of Zelda Twilight Princess, directamente en Dolphin oficial, porque es el Dolphin que reconoce DIG. Como ven también grabé la pantalla del celular para comprobar que no existe nada de lag entre la imagen del teléfono y la tele. Otra ventaja también que tiene este accesorio es que al tener un puerto USB, podemos conectar un control externo vía USB, para también evitarnos un poco ese lag que tienen los controles Bluetooth. A mi parecer es prácticamente imperceptible, pero entiendo que hay gente que sí le moleste. Otra cosa que intenté hacer también es conectar el mouse y lo reconoce bien hasta que conecto el HDMI. Cuando conecto el cable HDMI, directamente el mouse desaparece de la pantalla, no lo vuelvo a ver ni en la pantalla del teléfono ni en la televisión. Entiendo bien a qué se debe este problema, calculo que es un tema de compatibilidad o algo por el estilo. Pero bueno, es una verdadera lástima porque es mucho más cómodo controlar todo desde el mouse a distancia. Por ejemplo, para cerrar juegos, aplicaciones, hubiese sido bastante, bastante útil. Pero bueno, no tuve otra que pararme, cerrar el emulador Dolphin para pasar a PPSSPP a través de DIG. Y en PSP vamos a probar este Dragon Ball Tengaichi Tag Team, que como pueden ver también en pantalla se ve perfecto. Estamos a resolución 5X y bueno, salvo el pésimo gameplay, va todo muy muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es conectar un disco extraíble de 2 teras y también conectar el cargador. Vamos a usar esa conexión USB-C para cargar nuestro teléfono, algo que no recomiendo hacer si vamos a jugar. Si estamos mirando una serie, una película, lo que sea, está bien, pero para jugar no recomiendo que jueguen cargando el teléfono. De esta forma nos evitamos sobrecalentamiento y el desgaste general del teléfono. Pero bueno, modo de prueba para este video creo que puede estar bien. Ahora otra cosa, cuando conecten una memoria flash, ya sea un pendrive o un disco externo en este caso. Recuerden que para extraerlo tienen que hacerlo tal cual como la PC. Recuerden en PC que siempre tenemos que dar a quitar hardware con seguridad. Bueno, en Android es lo mismo, solo que tenemos que darle a la opción Eject y esperar unos segundos antes de desconectar ya sea el pendrive o el disco duro. Bien, eso quería aclararlo porque es bastante, bastante importante. Luego, ¿por qué conecté el disco duro? Porque no tenía rooms de Citra en el celular. Entonces conecto al disco duro que ya tengo bastantes rooms ahí. Lo que hacemos es ir a Citra y buscar en el explorador de archivo del emulador nuestra carpeta de rooms. Obviamente esto dependerá de cada emulador. Yo no sé si todos los emuladores permiten ejecutar juegos que no sean de la memoria interna. Sí, esto también lo aclaro. Y bien, eso es todo. Mientras que jugamos un poco de Tekken acá de 3DS. Me gustaría que me digan en comentarios qué les pareció este accesorio. Qué les parece la tecnología MHL en general. ¿La utilizan ustedes? ¿Le dan importancia? ¿No le dan importancia? Porque solo juegan de manera portátil. Todo eso en los comentarios. Desde mi punto de vista es la primera vez que la utilizo y me sorprendió lo que es que funciona. Funciona muy muy bien. Y esto además da muchísimas más posibilidades. Imagínense por ejemplo tener el celular, llevar este adaptador, llevar dos controles y jugar a un juego de lucha por ejemplo con un amigo en una televisión. Conviarte a Android directamente a una Switch. O al menos así lo vio yo. A mí me encanta jugar de manera portátil pero también sé que hay momentos que es que prefiero jugar en una pantalla más grande. Y creo que no está de más esto. Yo invertiría en un celular que tenga esta tecnología. De hecho me está gustando bastante. También puede reemplazar por ejemplo a un Chromecast o lo que sea. Porque recuerden que todo lo que vemos en la pantalla lo vamos a ver en la tele. Así que bueno en fin no me esplayo más. A mí me gustó bastante creo que se nota por lo que estoy comentando. Pero me interesa saber más sus opiniones con respecto a este tema. Así que amigos bueno de momento nada más. Eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya interesado un poco todo este tema. Si les gustó ya saben que pueden apoyarlo con su valiosísimo like. Y nos estamos viendo en un próximo video o directo. Que pasen todos muy muy bien. Chau chau. 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 Chau chau chau.